Fue un día como cualquier, nunca olvidé la fecha Considimos sin pensar el tiempo y en el lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrapó Sin permiso me robaste el corazón Y así sin hacernos nada, con una simple mirada Salva nuestro amor Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Eres el sexo que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden en mi piel Hoy no hay dudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Tan hermosa es por fuera, como nadie en la tierra En el interior habita la nobleza y la bondad Hoy la palabra, amor, tiene otra dimensión Día y noche pido el cielo por los dos Ahora todo está en par Esa tía que yo amo, me devolviste la ilusión Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí Y eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti Tú me cambiaste la vida, por ti que he vuelto a creer Ahora solo tus labios se encienden en mi piel No me ayudas aquí, el miedo se fue de mí Y todo gracias a ti Solo tu me cambiaste la vida, por ti que he vuelto a creer